Las dimensiones alternativas y los universos paralelos se limitan a la ficción, desde el pozo al infierno hasta un portal a otra línea temporal. He aquí 20 portales a otra dimensión encontrados en la Tierra. Número 20. El pozo al infierno. Si se excava un agujero de 9 pulgadas de ancho que se hunde más de 12.200 metros o 12 kilómetros en la corteza terrestre, ¿qué crees que encontrarías? Algunos creen que acabarías en la puerta del infierno. Este es el pozo superprofundo de Kolas, en Rusia. Conocido como el punto artificial más profundo de la Tierra, este agujero se perforó en los remotos confines de la península rusa de Kola y fue iniciado en 1970 por la Unión Soviética con el objetivo de sondear nuestro planeta. El proyecto, que duró hasta 1994, pretendía explorar los misterios encerrados bajo la superficie terrestre, en particular la composición y estructura exactas de la corteza continental. Este proyecto permitió descubrir que el sondeo de Kola, contrariamente a las teorías de la época, no tenía una capa de basalto, sino de granito. Pero aparte de los descubrimientos científicos, el sondeo superprofundo de Kola inició una teoría inquietante. Es la puerta del infierno. La historia, surgida a finales de la década de 1980, cuenta que los científicos perforaron directamente el infierno. Según la historia, los científicos perforaron profundamente la Tierra y llegaron a una cavidad que liberó un torrente de sonidos chillones, escalofriantes gemidos de dolor y lamentos de agonía, algo así como se esperaría que sonara el infierno. La leyenda cuenta también que la temperatura de la cavidad era de más de mil grados centígrados, lo que refuerza la aterradora idea de que habían llegado a un reino sobrenatural. Pero, ¿hay algo de cierto en esta afirmación? Para algunos, ya ha sido desmentida. Pero muchos siguen creyendo que el pozo de Kola ha sido sellado porque desató algo que nunca debimos ver. Número 19. Vórtice de Oregón. Conocido como el primer lugar misterioso documentado de América, el Vórtice de Oregón tiene una plétora de historias sobrenaturales y paranormales a su alrededor. Enclavada en Gold Hill, Oregón, esta atracción de carretera ha desconcertado a los visitantes desde su inauguración en 1930. De hecho, es posible que algunos de ustedes ya la hayan visitado. Los orígenes del Vórtice de Oregón se remontan a un buscador de oro llamado William McCullough, quien, junto con John Lidster, un geólogo y físico escocés, compró el terreno en 1914. El lugar albergaba inicialmente una oficina de ensayos de la época minera, que más tarde se desprendió de sus cimientos durante un corrimiento de tierras. Quedó en un ángulo extraño y preparó el terreno para su misterioso futuro. La zona ya era conocida por los nativos americanos, que consideraban el Vórtice de Oregón un lugar prohibido por sus extraños sucesos. Pero quizá lo más destacado del Vórtice de Oregón sea la Casa del Misterio. Al verla, es fácil entender por qué se llama así. En lugar de estar totalmente erguida, la Casa del Misterio se construyó inclinada. Una vez dentro, la gravedad parece quebrarse. Los objetos colocados en una pendiente parecen rodar cuesta arriba, y al caminar por la zona, se puede sentir que uno se hace más alto o más bajo, dependiendo de la dirección del viaje, casi como si la altura cambiara mientras se está dentro. Muchos han intentado explicar los fenómenos de este lugar. Aunque la mayoría de las anomalías que ocurren en este lugar se atribuyen a ilusiones ópticas, algunos creen que el Vórtice de Oregón es un lugar donde se reúne lo sobrenatural y lo paranormal. De hecho, a pesar de los muchos intentos de desacreditar los misterios y rarezas que rodean este lugar, muchos siguen creyendo que este lugar es un portal a otro mundo. Número 18. La Tetera del Diablo. Los habitantes de Minnesota ya están familiarizados con el paisaje escénico del Parque Estatal Judge Kear Magny y con la belleza del hervidero del Diablo. Algunos conocen el misterio que rodea a esta enigmática masa de agua. Durante años, la pregunta de adónde va el agua después de caer en la tetera del diablo, ha cautivado la imaginación de muchos. Tanto es así, que muchos han intentado llevar a cabo su propia investigación sobre dónde termina el agua. Pelotas de ping pong, rastreadores GPS, gopros, troncos, pitos. Todos estos objetos han sido arrojados a la marmita del diablo por profesionales y aficionados, todos con la esperanza de poder ver algo emerger río abajo o incluso en algún lugar a lo largo del lago superior. Pero nunca se ha encontrado ninguno. Por este motivo, muchos han empezado a afirmar que tal vez el agua de la hervidero del diablo termina en una dimensión diferente. Recientemente, sin embargo, los hidrólogos descubrieron que el volumen de agua que fluye hacia la tetera es casi idéntico al volumen que vuelve a emerger río abajo. Esto significa que existe la posibilidad de que el agua que fluye río abajo vuelva a entrar en el río no muy lejos de las cataratas, aunque no se vea, debido a las potentes corrientes de recirculación en la poza situada debajo de la marmita. A pesar de esta explicación, muchos siguen creyendo que la tetera del diablo desemboca de algún modo en una dimensión alternativa. Número 17. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas cubre unos 500.000 kilómetros por hora. Frente al extremo sureste de Florida se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Seguro que conoces este lugar. Después de todo, ha sido el centro de conspiraciones desde finales del siglo XVIII. La zona es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, con barcos que cruzan hacia puertos de América, Europa y el Caribe. Aún así, no es conocida por ser uno de los lugares más utilizados del océano, sino más bien por la conspiración que la rodea. Son muchas las afirmaciones de que el Triángulo de las Bermudas es un punto caliente de actividades extraterrestres, sobrenaturales y paranormales. Por alguna extraña e infundada razón, los barcos y aviones que pasan por esta parte del mapa parecen desaparecer misteriosamente. Algunas de las teorías más populares tienen que ver con las olas rebeldes, rogue waves, olas oceánicas masivas y espontáneas que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, arrollando potencialmente a los barcos y provocando su rápido hundimiento. Otros, sin embargo, creen que los extraterrestres están detrás de las desapariciones. Muchos creen también que existe un portal oculto en el Triángulo de las Bermudas, por el que a menudo entran accidentalmente barcos y aviones perdidos, provocando su desaparición. Otras hipótesis científicas incluyen anomalías magnéticas a gran escala. A pesar de la plétora de teorías que rodean al Triángulo de las Bermudas, la verdad sobre este misterioso lugar sigue eludiéndonos. Número 16. El Cráter Darbasa. Desde arriba, el Cráter Darbasa parece algo de otro mundo. Este cráter se encuentra en el actual desierto de Karakum, en Turkmenistán, y lleva ardiendo desde 1971. Todo empezó cuando los geólogos soviéticos empezaron a perforar en busca de gas natural. De repente, el suelo bajo la plataforma de perforación se derrumbó, creando un enorme agujero. Para evitar el escape de gas metano y sus peligros potenciales, se tomó la decisión de prender fuego al cráter, esperando que el gas se consumiera en unas semanas. El Cráter de Darbasa sigue ardiendo más de medio siglo después, algo que muchos no esperaban. En la actualidad, el cráter mide unos 70 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Por su tamaño, puede verse a kilómetros de distancia, tanto de día como de noche. Por su aspecto, se le ha llamado la Puerta del Infierno, y muchos lo visitan por su extraña y espeluznante apariencia. El lugar ha influido incluso en el folclore local, y se ha convertido en una de las principales atracciones del país. Aunque atrae a mucha gente, las autoridades nacionales han intentado apagar la llama del cráter preocupadas por su posible impacto medioambiental. Desgraciadamente, a día de hoy, aún no han conseguido extinguir sus llamas. Número 15. Las Puertas de Guinea. Las Puertas de Guinea es algo con lo que la gente de Nueva Orleans está familiarizada, junto con aquellos familiarizados con el vudú. La historia cuenta que las Puertas de Guinea son portales espirituales situados por toda la ciudad, especialmente en sus famosos cementerios, como el que alberga a la legendaria reina del vudú Marie Laveau. Se consideran el paso al más allá, custodiado por varios loa, que en la jerga local significan espíritus, y cada puerta requiere diferentes interacciones u ofrendas de las almas que las atraviesan. Una figura clave asociada a las Puertas de Guinea es Papa Legba, un loa que se encuentra en las encrucijadas espirituales y actúa como intermediario entre los espíritus y la humanidad. Es crucial porque concede o deniega el permiso para comunicarse con los espíritus de los genios. En la tradición del vudú de Nueva Orleans, cada puerta está custodiada por un loa diferente, y recorrerlas forma parte del viaje del alma después de la muerte. Los habitantes de la ciudad y los creyentes en el vudú creen mucho en esta tradición. Algunas excursiones e historias se centran exclusivamente en estas puertas. Estos recorridos exploran lugares significativos como la Plaza del Congo, donde Marie Laveau celebraba ceremonias, y profundizan en la intersección del vudú con otras prácticas espirituales evidentes en la ciudad. Número 14. La Hora del Palacio de Versalles. El 10 de agosto de 1901, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jourdain, dos académicas inglesas, visitaron el Palacio de Versalles. Esperaban un día lleno de la grandeza de la realeza francesa. Sin embargo, experimentaron algo fuera de lo común mientras paseaban por los jardines cercanos al Petit Trianon, un pequeño castillo conocido por su relación con María Antonieta. Afirmaron encontrarse con escenas y figuras de finales del siglo XVIII. Las dos mujeres afirman que de repente se vieron transportadas a un lugar donde los edificios y el paisaje parecían anticuados. Además, vieron a personas con trajes que parecían de finales del siglo XVIII. En particular, dijeron haber visto a una mujer dibujando a quien más tarde creyeron que era la propia María Antonieta. Basándose en un retrato que vieron después, las mujeres documentaron sus experiencias en un libro titulado Una aventura, publicado en 1911, que se convirtió en objeto de intriga y escepticismo. Sus relatos suscitaron debates sobre la posibilidad de un viaje en el tiempo o un deslizamiento temporal sobrenatural. Aunque nadie más ha vuelto a experimentar un deslizamiento en el tiempo en el palacio, muchos siguen creyendo que se trata de un lugar en el que se abrió una grieta en una línea temporal. Número 13. Gran agujero en Kimberly. Situado en Kimberly, Sudáfrica, el gran agujero es un enorme agujero en la Tierra y sigue siendo reconocido como la excavación manual más extensa del planeta. El gran agujero comenzó en 1871, cuando se descubrieron los primeros diamantes, lo que desencadenó una excavación frenética hasta 1914. Durante estas décadas, unos 50.000 mineros removieron la Tierra, creando una cima que hoy mide unos 240 de profundidad y tiene una superficie de unos 42 acres. En la actualidad, el gran agujero ha pasado de ser un yacimiento minero a una cautivadora atracción turística, con su profundidad y tamaño. Sin embargo, muchos creen que el gran agujero no es simplemente una marca en el paisaje, sino una puerta a otro lugar. Número 12. El cráter del Monte Yasur. El Monte Yasur es uno de los volcanes más accesibles y continuamente activos del planeta. Está situado en la isla de Tana, en Vanuatu, y es famoso por su actividad volcánica y su importancia cultural. La actividad del volcán es tal que puede entrar en erupción varias veces por hora, lo que lo convierte en un destino privilegiado para quienes desean presenciar la fuerza bruta de la naturaleza. De cerca, sin embargo, también es conocido por una historia bastante espeluznante. Se dice que la poderosa montaña Vulcano es un lugar sagrado que una vez fue el hogar de un hombre dios conocido como Juan D. A pesar de tener un nombre, su identidad estaba rodeada de misterio. Algunos dicen que es un militar americano blanco, pero otros creen que es un hombre negro vestido con un traje local. Muchos creen en su poder y en su existencia. De hecho, algunos afirman que seguirle conduciría a un futuro mejor. El monte Yasur es donde John Froome renacería. Y cuando lo haga, los que crean en él se salvarán. Se crea o no esta historia, el monte Yasur es un paisaje natural impresionante. Número 11. Pirámides de Giza. Enclavadas en las afueras del Cairo, Egipto. Estas emblemáticas estructuras son vestigios del glorioso pasado del Antiguo Egipto. Construidas hace más de 4.500 años, durante el periodo del Antiguo Reino, las pirámides de Giza fueron tumbas monumentales construidas para los faraones Khufu, Kafre y Mencora, el más grandioso de ellos. La Gran Pirámide de Khufu es una imponente estructura de más de 100 metros de altura, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra. A pesar de su pretendida seguridad con trampas y cámaras ocultas, estas tumbas acabaron siendo asaltadas y muchos de sus tesoros se perdieron para la historia. Aparte de la cuestión de cómo construyeron exactamente los antiguos egipcios estas estructuras, también hay misterio en torno a su propósito y su poder. Algunos creen que las pirámides no estaban destinadas a ser los lugares de descanso eterno de los faraones que una vez gobernaron Egipto. Otros creen que son pasadizos a otras dimensiones. Con el reciente descubrimiento de una cámara oculta en la pirámide del rey Kupus, esta teoría se ha vuelto más aceptada. Número 10. Er Wang Dong. Descubierto recientemente para la exploración científica, Er Wang Dong se extiende a lo largo de unos asombrosos 45 metros. De hecho, es el sistema de cuevas más extenso de la región kárstica de Wulong, en Chongqing, China. Imagínese entrar en un reino tan grande que las nubes que se forman en su interior crean una atmósfera única, más parecida a la de caminar por un paisaje neblinoso de otro mundo que a la de una cueva. Este fenómeno se observa sobre todo en la sala de la escalera de nubes, una enorme cámara dentro del sistema de cuevas, donde el techo queda a menudo oculto por los densos remolinos de nubes formados por el microclima propio de las cuevas. La caverna de Er Wang Dong es literalmente otra dimensión de nuestro planeta. Número 9. El Monte Shasta. El Monte Shasta, situado en la cordillera Cascade del norte de California, es otro lugar rodeado de misterio. Se eleva a más de 4.000 metros y forma parte de la tradición de los nativos americanos. La montaña es venerada por tribus locales como los Klamat, que creen que está habitada por espíritus como Chip Skell, quien, según la leyenda, luchó con el espíritu del mundo inferior, Lal, del vecino Monte Masama. Es más, también se dice que es el hogar de la ciudad oculta de Telos, un vestigio del antiguo continente de Lemuria. Esta leyenda, que comenzó a finales del siglo XIX, describe a seres avanzados que viven en un complejo sistema de túneles bajo la montaña, avistados ocasionalmente por los lugareños con sus características túnicas blancas. La historia de Telos y sus habitantes ha sido adoptada por varios grupos esotéricos y de la nueva era. Consideran la montaña un lugar de poder, energía poderosa y significado espiritual. Algunos creen que la montaña contiene vórtices de energía y puertas a otras dimensiones. Se dice que esto explica las numerosas desapariciones que siguen sin resolverse en este inquietante y misterioso lugar. Número 8. El Gran Agujero Azul. Si vuela frente a la costa de Belice, verá un enorme agujero cerca del centro de la Recife del Faro. Se extiende 318 metros de ancho y se sumerge tan profundo como 124 metros. Este agujero es una bendición y una trampa para buceadores de todo el mundo. El análisis de las estalactitas halladas en el Gran Agujero Azul sugiere que se formó lentamente, a lo largo de 150 años. Lo que se suponía que era una simple caverna, se convirtió en un sumidero inundado. Exploradores y científicos, entre ellos el legendario Jacques Cousteau, que lo descubrió por primera vez en 1971, se han sentido atraídos por sus singulares estructuras submarinas y la claridad de sus aguas. En días de buena visibilidad, las exploraciones de Cousteau revelaron formaciones sumergidas y vestigios de sus orígenes en cuevas secas, lo que consolidó el estatus del agujero azul entre los mejores lugares de buceo del mundo. Aún así, solo los buceadores expertos son capaces de explorar sus mayores profundidades. Algunos afirman que oculta en algún lugar de sus profundidades una entrada a una dimensión que aún no ha sido explorada por el hombre. Número 7. El punto misterioso de Santa Cruz. El punto misterioso de Santa Cruz, al igual que el vórtice de Oregón, es un lugar donde la gravedad parecía haber dejado de seguir sus principios establecidos. Fue descubierto en 1939 por un grupo de topógrafos. Tras darse cuenta del potencial turístico del lugar, se estableció en la zona una casa abierta al disfrute público. Al igual que ocurre en el vórtice de Oregón, la gente parecía cambiar de altura mientras navegaba por el interior del misterioso lugar. Se han propuesto varias teorías para explicar estos fenómenos, desde anomalías magnéticas hasta ilusiones ópticas naturales. Algunos también creen que una nave espacial fue enterrada bajo un lugar que causa el extraño fenómeno a su alrededor. Número 6. Zona de silencio. La zona de silencio captó por primera vez la atención general en la década de 1970, tras un peculiar incidente en el que se vio implicado un cohete militar estadounidense Atena, que se desvió de su trayectoria y se estrelló en el desierto. Fue entonces cuando las autoridades y el público descubrieron las rarezas que ocurrían en este lugar, en este lugar del vasto desierto chihuahuense del norte de México. Los equipos electrónicos y la comunicación parecían simplemente detenerse. A pesar de la ausencia de posibles obstrucciones y de que las zonas circundantes tienen recepción y comunicaciones en funcionamiento, la zona M-Pyme del silencio sigue haciendo honor a su nombre. Además, la zona es famosa por sus extrañas anomalías magnéticas y su elevada actividad meteorítica. Algunos investigadores sugieren que las condiciones ambientales únicas, incluidas las mayores concentraciones de minerales como la magnetita y el uranio, podrían explicar la interrupción de las señales de radio y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, las leyendas locales creen que la zona es sagrada y constituye la puerta de entrada a otro planeta o dimensión. De hecho, muchos testigos afirman haber visto ovnis y apariciones volando por la zona. El silencio M-Pyme sigue rodeado de misterio a día de hoy. Número 5. La torre invertida de los mazones. La torre invertida de los albañiles es exactamente lo que parece. Se trata de un enorme pozo de piedra que, a pesar de su apariencia, desciende en espiral, lo que sugiere que se construyó para almacenar agua. Sus intrincados diseños, claros, muestran claramente que se construyó para algo más importante. Construido a principios del siglo XX por el acaudalado empresario brasileño Antonio Augusto Carvalho Monteiro, el pozo se inspiró en influencias paganas, cristianas, mazónicas y templarias. El lugar debía mostrar un pasaje ceremonial de la luz hacia la oscuridad. El pozo consta de nueve niveles, cada uno de ellos marcado por 15 escalones. A medida que se desciende, se recorren metafóricamente las etapas de la iluminación. Un concepto inspirado en la divina comedia de Dante, con sus nueve círculos de infierno, purgatorio y paraíso. En la base del pozo, una cruz templaria está incrustada dentro de un compás en el suelo de granito, insinuando aún más el significado mazónico y templario de la estructura. Este intrincado diseño simboliza el encuentro de los viajes terrenales y espirituales, en los que uno debe navegar a través de complejidades para alcanzar la iluminación o el despertar espiritual. Además, este pozo también está conectado a una red de túneles que se extienden a varias partes de la finca Quinta de Reguillara, uniendo grutas, lagos y otro pozo conocido como el Imperfecto. Conocido por su construcción desordenada, este lugar se construyó para tener un significado ceremonial y espiritual. Con esto en mente, no es de extrañar que muchos crean que este sitio podría transportar a la gente a otro reino. Número 4. El Cráter Patomsky. El Cráter Patomsky, también conocido como el Nido de las Águilas de Fuego, es una estructura en forma de cono compuesta de piedra caliza fragmentada que se eleva a unos 40 metros y tiene un diámetro de unos 160 metros. El origen de este cráter es un misterio y está rodeado de muchas conspiraciones. A pesar de su aspecto antiguo, los estudios cronológicos sugieren que solo tiene entre 300 y 350 años. Al principio se creyó que podía ser el resultado del impacto de un meteorito, citando su forma en ausencia de los típicos restos de impacto como puntos de intriga. Otros pensaron que podría ser una formación volcánica, tal vez, una erupción poco frecuente conocida como explosión freática. Aparte de su formación, su mera existencia es un completo misterio. Hay docenas de historias y mitos en torno al Cráter Patomsky. Muchos de los que han caminado cerca de él afirman que es un lugar de mala energía. Por alguna razón desconocida, nadie podía acercarse a él sin sentir inmediatamente una sensación de pesadez al pisar cerca del lugar. Mientras que los científicos atribuyen esta sensación de pesadez a los posibles altos niveles de radiación del lugar, otros creen que los espíritus o seres superiores están impidiendo que este lugar sea destruido, ya que es un pasadizo hacia su propia dimensión. Número 3. Los vórtices de Sedona. Científicamente, un vórtice es una masa de fluido, como el agua que se mueve en un movimiento circular, haciendo que se forme una cavidad o un vacío en el centro. En términos más sencillos, un vórtice puede ser un remolino, un torbellino o un tornado. Sin embargo, los vórtices de Sedona son diferentes. En lugar de remolinos ordinarios, estas características a través de los impresionantes paisajes de Sedona, Arizona, se cree que son remolinos centros de energía. Así es, energía. Estos vórtices forman parte de la historia de la zona desde hace mucho tiempo, ya que los nativos americanos percibían estas energías mucho antes de que los turistas acudieran en masa a la zona. Hasta ahora, se cree que hay cuatro vórtices principales en Sedona. Uno en Airport Mesa, otro en Bell Rock, después en Cathedral Rock, y por último, otro en Boynton Canyon. Cada lugar tiene características energéticas únicas. Se dice que algunos potencian las energías masculinas, otros las femeninas, y algunos equilibran ambas. Sé que no está muy claro, sobre todo para los nuevos en el concepto, pero en esencia, aunque todos ellos se consideran vórtices energéticos, estos sitios tienen propiedades diferentes. El de Airport Mesa, por ejemplo, es conocido por su fuerte flujo de energía, que lo hace perfecto para sentirse inspirado y espiritualmente elevado. Mientras tanto, Bell Rock es conocido por sus cristales de cuarzo alrededor de la zona, que, como muchos de ustedes ya sabrán, ayuda a amplificar la energía espiritual alrededor de la zona. Muchos afirman que esto ayuda a equilibrar la mente, el cuerpo y el alma. La energía de Bell Rock es tan palpable, que muchos sienten un hormigueo o una profunda sensación de paz, con solo estar cerca de ella. Otros también han afirmado haber experimentado viajes de otro mundo en este lugar. Sin embargo, el vórtice de Cathedral Rock es famoso por su potencial energía femenina, de la que se dice que mejora la intuición y el equilibrio emocional. Por último, el Cañón Boynton es conocido por sus energías masculinas y femeninas. Este lugar está impregnado de la historia de los nativos americanos y ofrece una mezcla de energía serena y paisajes impresionantes. Ahora bien, si sientes curiosidad por estos lugares y piensas visitarlos, debes hacerlo con la mente abierta y sin nociones preconcebidas. Quienes creen firmemente en la energía que rodea el lugar, afirman que dedicarse a la meditación o simplemente empaparse del ambiente puede ayudar a los visitantes a conectar con las energías de estos lugares. Número 2. La Puerta del Sol. Esta monumental e imponente estructura, enclavada en el altiplano cerca del lago Titicaca en Bolivia, se conoce como la Puerta del Sol. Esta magnífica estructura ha sido legada por la cultura Tiwanaku, que prosperó entre los años 300.000 a.C. No solo es conocida como Patrimonio de la UNESCO, sino también por las misteriosas historias que la rodean. La Puerta del Sol contiene 48 figuras aladas y el motivo central de una deidad que en la tradición local se conoce como el dios del bastón. Esta deidad, precursora del dios creador Inca Viracocha, está representada sosteniendo dos bastones y flanqueada por hileras de figuras humanas y animales, lo que sugiere su importancia en la cosmología del pueblo Tiwanaku. Ahora bien, la función de esta puerta es una de las cosas que la convierten en objeto de conspiraciones y debates. Algunos estudiosos sugieren que sirvió como observatorio astronómico, alineándose con solsticios y equinoxios, posiblemente para marcar eventos celestes significativos cruciales para fines agrícolas y ceremoniales. Sin embargo, muchos otros creían que tenía un propósito más elevado, algo así como ser un portal o una puerta al reino celestial. Para muchos, la Puerta del Sol tiene una profunda conexión espiritual con el cosmos y era utilizada por los tihuanacotas para sus rituales y procesiones. Es por eso que hasta el día de hoy, historias paranormales y sobrenaturales siguen rodeando este lugar. Número 1. Las Puertas de los Dioses. Aramomuru, situada cerca del lago Titicaca en Perú, es conocida como la Puerta de los Dioses. Esta estructura de piedra, tallada en una pared rocosa plana, mide unos 7 metros y tiene un nicho en forma de T de unos 1,80 metros de altura. Descubierta a principios de la década de 1990, esta estructura de piedra se considera un proyecto de construcción inca inacabado, al menos para los arqueólogos. Para los lugareños, es algo más que una puerta inacabada. Por el contrario, Aramomuru es un portal utilizado por seres superiores. Se cuenta que un sacerdote inca utilizó un disco de oro para abrir una puerta que le ayudara a pasar a otra dimensión y desaparecer de nuestro mundo. Muchos creen que el portal de esta historia es el Oramomuru. Con su reputación, muchos empezaron a visitar Iramomuru con la esperanza de experimentar las rarezas que supuestamente lo rodean. Los visitantes suelen relatar experiencias extraordinarias, como visiones o sensaciones extrañas, sobre todo los que meditan cerca de la puerta con los testimonios de quienes han llegado hasta allí. La fama de Oramomuru entre los conspiracionistas no hace más que persistir hasta nuestros días. Todavía no he experimentado un fallo en la matriz o una experiencia que me lleve a creer que existe lo paranormal de lo sobrenatural. Gracias por vernos. Hasta la próxima.